En la cadena SER, a vivir que son dos días, Javier del Pino. Desde los estudios centrales de la cadena SER en la Gran Vía de Madrid, esto es No Me Lo Digas, su concurso favorito de actualidad. Yo soy Julio López y este es su presentador, Javier del Pino. Gracias, Julio, no me lo digas, es un concurso radiofónico con lo mejor de los concursos clásicos, pero lleno de actualidad. ¿Quién mejor para hablar de actualidad que, bueno, la verdad es que se me ocurren muchos mejores. El que tenemos aquí ahora es Antonio Castelo. ¿Qué tal, Castelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? La verdad es que a mí también se me ocurren algunos mejor que yo para hablar de actualidad. ¿Qué tal has pasado? El lunes te escuché decir que era el día más deprimente del año, el Blue Monday. Sí, es el Blue Monday. Yo no creo en esas cosas. Para mí solo hay un mal día cuando hace frío y las chicas guardan los shorts. ¿En serio? Sí, claro, ahora ya no... ¿Tú, Julio, qué tal pasaste el lunes fatídico? Pues si te digo la verdad, yo tampoco creo en esas juntarías, Javier. Claro, hombre, es que ya parece que nos quieren deprimir a posta, Julio. Aunque para mí fue un lunes, pues como otro cualquiera. Empecé levantándome de resaca y me fui directo a un after donde había una fiesta especial de Carnaval Río de Janeiro. Yo creo que lo soñaste, Julio. Sin más dilación, ¿quién es nuestro primer invitado de hoy, por favor? La invitada famosa de esta semana viene de Barcelona. Es periodista, aunque ha ejercido múltiples profesiones mientras grababa uno de sus programas estrella. Durante 21 días se convirtió en minera, en directora de pornografía. En Guardia Civil, después de tomarse un año sabático, vuelve a la televisión con Conexión Samanta. Le deseamos muchísima suerte y nos ponemos de pie para recibir con un fuerte aplauso a Samantha Villar. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Conexión Samanta, ¿nos puedes adelantar qué vamos a ver esta temporada? Pues mira, vamos a ver cuatro entregas especiales de las que estoy particularmente contenta porque hemos podido encontrar temas periodísticamente muy interesantes y que no se tratan normalmente en el cauce principal de la actualidad de los medios, pero que son temas relevantes y que merecen ser tratados y en el que podemos dar voz a gente que la necesita. Así que estoy muy contenta. ¿Y echas de menos ser directora de pornografía? Siempre puedo volver. Hay una polémica muy grande con eso. Samantha, tú lo sabes que la gente es lo que más te pregunta. Cualquier tema de sexo que hagas en los medios... No, 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 no. No, 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 por eso es la polémica. Bueno, la polémica es que Samantha lanzó un cebo en ese programa especial que iba a hacer pornografía. Entonces la gente, claro, estaba esperando ver a Samantha... Bueno, bueno... No hace falta decirlo. Entonces Samantha en un giro muy bueno dijo pero dentro de todo lo que se puede hacer en pornografía voy a dirigir. Claro. Cosa que... Detrás de la cámara. Claro, eso estuvo bien, eso estuvo guay. Muchos fans decepcionados, mucha gente, manos en la cabeza, ¿qué es esto? Bueno, coches ardiendo las calles, Jesu y Charlie... Hubo problemas. Pornografía, Guardia Civil, minera... ¿Dónde lo pasaste peor y dónde lo pasaste mejor? Hombre, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se pueden buscar con comitancias. Si te pones a buscar, las encuentras. Hombre, la experiencia, fíjate, periodísticamente para mí, más impactante, ya no solo a nivel personal, que todas lo son, sino periodísticamente fue muy importante el 21 días en la mina porque ese reportaje le cambió la vida a la protagonista, a Marlene. Los espectadores se conmovieron tanto que se organizaron y bueno, la sacaron de la mina a ella y a sus hijos y a día de hoy podemos decir que está, por suerte y gracias a los espectadores, lejos de la mina, lejos del marido que la maltrataba a ella y a sus hijos también, tiene una vida completamente distinta y hasta ha cambiado ella. Habla por los codos, está feliz. O sea, y esto son cosas que no pasan tan habitualmente, ¿no? Entonces estoy, la verdad, muy contenta con ese reportaje. Yo creo que de todo lo que has hecho en tu vida, Samantha Castelo y yo, te miramos por una cosa en particular y es por haberte cogido un año sabático, ¿no? Totalmente. O sea, eso me parece de... Hay que tener restos para decir... A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se vuelve? Pues es muy sencillo, ¿eh? Realmente es quedarte en el sofá de tu casa y ya está. Yo es que tenía esa necesidad después de cinco años de no pasar, literalmente, no pasar ni una semana en el mismo sitio, pues necesitaba ir al mercado, cocinar, ver la tele, ir al cine, leer... Claro, normal, te entiendo perfectamente. Ese tipo de cosas que hace la gente normal, pues eso. Sueño a veces con ser normal, Samantha. No, una cosa que... En tu caso es más difícil, Castelo. Yo tengo una broma con Samantha y es que le digo siempre que... Pero que le he dado en la diana. Le digo, Samantha, una pregunta. La diferencia entre Conexión Samantha y 21 días es que en Conexión Samantha los reportajes quedan más cerca de Madrid. O sea, quedan más cerca de su casa, ¿sabes? Entonces es como... Es lo mismo, pero más a mano. O sea, ¿puede ser? No. Hombre, en realidad no. Como chiste está bien, pero claro, en 21 días yo tenía que hacer una vivencia personal y era en buena medida protagonista de la historia y en Conexión Samantha yo acompaño al protagonista, ¿verdad? Pero te quedas más cerca de casa. ¿Hiciste 21 días en Soto del Real? Este estaría muy bien. Fíjate que lo intentamos, ¿eh? Fíjate que fue uno de los que no pudimos hacer. Luego, con el tiempo, se hizo un 21 días en la cárcel, pero hubo que hacerlo en República Dominicana porque instituciones penitenciarias españolas no permite a los periodistas... Bueno, últimamente ya no permite ni entrar ni hacer una entrevista, cosa que es incomprensible. Pero es que en ese momento nosotros pedíamos incluso pernoctar y esto nunca fue aceptado y por eso no lo pudimos hacer. Samantha, siempre salimos a la calle y le decimos a la gente que nos pregunte algo para nuestro invitado o invitada. Hoy te han preguntado esto. Samantha, ¿cuál es el personaje más duro que has hecho? Y no me vale el del porno. Claro, la gente en la calle está todo el rato. A ver, pero es que yo nunca hago personajes. Yo creo que se refiere como... La experiencia más dura. La experiencia más dura, ¿no? Persona directora de pornografía. Fija, esto yo... Nadie me va a creer, pero a mí el reportaje que más me costó rodar fue el 21 días de lujo y lo digo de verdad. Venga, hombre, Samantha. Sí, nadie me cree. Pero ¿sabes por qué? Es porque al final lo importante es el trato que te da la gente y la relación que estableces con tus personajes. Y en este de 21 días en el lujo yo me sentí en muchas ocasiones con ellos que ellos consideraban que yo estaba a su servicio de alguna manera. Bueno, es la fuerza de la costumbre, claro. Sí. Y bueno, nos hacían esperar a lo mejor una hora y media para poder grabar una secuencia, etcétera, etcétera. Y a mí esto me molestaba tanto y además, claro, por un lado tienes que tener cintura con el personaje, que se sienta cómodo, pero por otro lado, de ahí, a que te humillen de alguna manera, pues no. No hay que tolerarlo todo. Los fans seguimos defraudados con el del porno. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, Samantha, sabes que esto es un concurso en el que enfrentamos a una persona conocida que eres tú como una persona normal. Te vamos a presentar a la persona normal, si te parece, ¿vale? Vale. El invitado anónimo de esta semana viene de Ávila y tiene 21 años. Le encanta la televisión, pero lo que más le gusta son los anuncios y es que él es estudiante de publicidad. A él le van los retos y hoy viene preparado para ganar el concurso y de paso conocer a Castelo, que aunque no lo crean, es su fan. Muy bien. Así que nos ponemos de pie también para recibir con un fuerte aplauso a Álvaro Jiménez. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Te voy a decir una cosa. El otro día escuché a Isaías y a Carlas en la ventana. Reviso un poco de esto del invitado anónimo porque al final sabemos de él, bueno, nos falta saber del DNI. Claro, claro. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Soy muy fan de ese programa, la ventana. ¿Qué no le gusta? Álvaro, ¿tú estudias publicidad? Sí, en la completación. ¿Qué quieres hacer? ¿Radio, televisión? Yo quiero hacer de todo tipo de anuncios. Los que surjan, vaya. Bien, bien dicho. Hasta esto de los carteles que probió Zapatero, de ponerse un cartel de compro oro o ir por la calle, cualquiera, ¿no? También. Te voy a hacer esa pregunta que tanto odian los cómicos. ¿Cuáles son tus referentes, Álvaro? ¿Mis referentes como cómicos? No, no, como publicista. A mí me gusta el anuncio de la lotería. Ah, bueno, me gusta el anuncio de la lotería, bueno, pero también me gusta Tony Segarra. Tony Segarra lo considero un referente. Un clásico, ¿no? Sí, un clásico. ¿Cuál de los programas que ha hecho Samanta no te atreverías tú a hacer? Pues lo estaba pensando y el de 21 días fumando porros yo creo que indudablemente no lo haría. Porque una vez estuve 20 y dije, uff, uno más. Demasiado duro. Buen chiste, buen chiste, Álvaro. Bueno, pues esto es un concurso, yo creo que sin más empezamos, un concurso de actualidad en el que una personalidad conocida y un oyente anónimo del programa miden sus conocimientos sin más propósito que pasar un buen rato. Tenéis que pactar entre vosotros qué dais al otro concursante en caso de derrota o de victoria. En tu caso, Álvaro, si pierdes, ¿qué le dejas a Samanta? Pues, mira, tengo un tío pastelero en Ávila y igual le invitaba a hacer un 21 días tomando pasteles. Qué buena manera de empezar una conversación. Tengo un tío pastelero en Ávila. Está bien, ¿eh? Tú lo has inventado ahora mismo, ¿no? No, 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 es verdad. ¿Y cuál es su especialidad en Ávila? Pues las yemas de Santa Teresa. Oye, yo me ofrezco también si quieres acatarlas. Bueno. ¿Samanta? Venga, yo si pierdo le ofrezco que venga a ver un rodaje. Pero espera, ¿como guardia civil? ¿como minera? 21 días en Pachá o una cosa así, que eres más de eso. Sí, si me pongo a comer pasteles que vea cómo me los como, los de su tío en Ávila. Vale, está bien. Bueno, pues un punto por acierto y posibilidad de rebote. Comenzamos. Atención, Samanta, pregunta para ti. Como siempre, la primera pregunta es una prueba de atención. Hemos salido a la calle, hemos preguntado a ver qué se veía la gente sobre ti. Y hay otro personaje escondido que tienes que adivinar. Es guapa, lo que pasa es que no es súper guapa, pero es guapa. Es de un partido político. No sé si es PSOE o PP. La del programa de cuatro, de 21 días, ¿no? Me parece bien una persona que gusta, que convence como política luego ya. Es una mujer joven, pensamos que va a traer ideas nuevas, no solo en el PSOE. Conexión Samanta, eso, eso. De que se metían personajes de la vida diaria. Que está embarazada, que es la presidenta de Andalucía. Será fuerte porque 21 días sin comer, 21 días en la calle, 21 días, etc. Está bastante bien conseguido. ¿Ves a riesga? Sí, sí. Yo creo que se arriesga demasiado, algunas veces demasiado. Sí, sí. Samanta, es guapa, súper guapa. Pero hablaban de mí cuando decían eso. Yo creo que de la otra. Tú eres súper guapa. Pero tenías una de las mejores cosas que se puede decir de alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es simpática, ¿verdad? ¿Sabes quién es? Susana Díaz. Muy bien, Susana Díaz. Correcto. Álvaro, la semana pasada, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmaba en la SER que se había reunido a finales de año con el dirigente de Podemos, con Pablo Iglesias. Esa reunión tuvo lugar sin avisar previamente a Pedro Sánchez. Así hablaba nuestro expresidente sobre Podemos. Bueno, no los voy a juzgar, ¿no? Aquí todo el mundo se pasa juzgando a todo el mundo todo el día. Y yo creo que, vamos a ver, por sus hechos les conoceréis. La pregunta es, gracias a la mediación, ¿de qué famoso socialista tuvo lugar ese encuentro entre Zapatero y Pablo Iglesias? ¿Quieres que te dé opciones? Cuatro opciones, Elena Valenciano, José Bono, César Luena o Joaquín Sabina. José Bono. Correcto. Muy bien. Pregunta para Samanta, hablando de encuentros locos. La semana pasada tuvo lugar una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Raúl Castro. Pero esto se debe al deseo del presidente americano de acabar con el bloqueo comercial de la isla. Escuchamos. Y remove a phony excuse for restrictions in Cuba, stands up for democratic values and extends the hand of friendship to the Cuban people. And this year Congress should begin the work of ending the embargo. Ah, bueno, se reunió con una delegación, ¿no? Una delegación. Viajó a Cuba para reunirse con una delegación del gobierno. Si hubiera sido Obama y Castro, la foto habría sido impactante, ¿no? Pero, bueno, un encuentro de esa trascendencia no tenía lugar desde que Fidel Castro se reunió en 1959 con el vicepresidente en aquella época americano del momento. ¿De quién hablamos, Samanta? ¿Quieres opciones? Venga, va. Venga. ¿De Roosevelt? ¿De Josh Bush? ¿De Nixon? ¿O de Daniel Day-Lewis caracterizado de Lincoln? ¿De Roosevelt? No. No. Un vicepresidente que luego fue presidente. Álvaro. Josh Bush. Podría haberlo sido, pero no. No, no. Samanta, ya... ¿Qué nos quedan? ¿Qué te quedan? ¿Daniel Day-Lewis y la otra? Nixon. Nixon. Samanta. Pues iba a decir Daniel Day-Lewis, me habría parecido más divertido. Álvaro, como habrás escuchado, uno de los personajes más controvertidos del panorama actual ha salido de prisión. Efectivamente, la noticia de la salida de la cárcel de Luis Bárcenas sacudió el país. Pero, ¿cómo ha conseguido el ex tesorero su puesta en libertad? Te doy cuatro opciones. ¿Ha pagado una fianza de 200.000 euros? ¿Ha conseguido robar 200.000 euros en que nadie se dé cuenta? ¿Ha devuelto el dinero que había, no sé, hecho desaparecer? Y siendo fuerte y aguantando, al final llegan las recompensas. La A. Ha pagado una fianza de 200.000 euros. Atención, Samanta, pregunta para ti. Va de dinero. Hace nada han salido los sueldos que están cobrando respectivamente Kiko Rivera y Belén Esteban. Cifras que no están confirmadas a 100%, pero varios medios coinciden con los datos. ¿De qué cifras estamos hablando por su participación en Gran Hermano Bib? Sabes que están ahí todas las semanas, ¿no, Samanta? Sí, sí, sí. ¿Te doy opciones o sabes? Dame opciones, venga. 2.000 y 3.000 euros semanales respectivamente. 5.000 y 7.000 euros semanales cada uno. 50.000 y 65.000 euros semanales cada uno. O nada, les pagan unas bolsitas que dentro no sé qué tienen. La tercera, la de 50.000 y 60.000. ¿Cómo se nota que eres de la tele? Unas bolsitas con golosinas. No sé, con golosinas. Con golosinas, seguro. Estamos en el Ecuador del concurso. Julio, repasamos el marcador. Bueno, pues con este punto que acaba de conseguir Samanta lleva 3 puntos y nuestro contrincante, Álvaro, lleva 2 puntos. 3 contra 2. Huele a yemas de Ávila. De momento, hacemos una pausa publicitaria. Regresamos en un par de minutos hasta ahora. ¿Te das cuenta que preguntes lo que preguntes en la calle sobre Samanta? La gente va a la par de horas. La gente responde sobre Susana Díaz. 50.000 y 65.000 euros semanales, ¿eh, Samanta? A ver cuándo... Ya, hijo, a ver si nos suben el sueldo, ¿no? A ver cuándo actualizan, ¿no? Oye, esa respuesta que ha dado alguien, hiciste tú la grabación, creo, ¿no? De guapa pero no súper guapa, claro, tiene que ver con cómo es la televisión ahora. A ver, que a mí me llama mucho la atención porque tú pones algunas cadenas y es que son todos y todas súper guapos y súper guapos. Son todos súper guapos. Ya no se puede ser guapo en este país, hay que ser súper guapo, joder. Eso es verdad, es verdad. Y luego hay... Hay gente como tú y como yo, Antonio. No tenemos nada que hacer, solo somos monos. No, pero hay una... Tengo que decir la verdad que la grabación la hizo Valentina, para decir la verdad. Y sí que es verdad que cuando ves a una chica que sale en la tele en la vida real, están delgadísimas y es porque... Porque la tele engorda. Porque, claro, si tú ves a alguien delgado en la tele, es que en la vida real está ultra delgado y con las chicas es increíble. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es una cosa que llama mucho la atención. A mí me llama la atención. Yo había leído que desde que llegó la alta definición la tele ya no engorda. Que la tele destroza vida. La tele destroza. De hecho, ¿sabes que cuando llegó la alta definición la profesión cuyos ingresos más crecieron era la de cirujanos plásticos y maquilladores? Porque había que tapar hasta el último poro de la cara. Samantha, ¿tú con la alta definición qué tal? Yo voy a dejar la tele. Con la alta definición. Me voy a pasar a la radio. Pero tú además eres una chica guapa y... Pero no súper guapa. Exacto. Sí, que súper guapa también. No, no, no. Pero que no es una de estas chicas absurdamente con unas tres gigantes, con no sé, es otro rollo, ¿no? Muy bien, a Castelo. Digo, digo. Tú conoces a Castelo, ¿no, Samantha? Sí, sí, siempre están en You. Sí, sí. Unos tíos más feos que conoce a Samantha, pero me refiero. Es que es verdad, parece que es verdad que sí. No, pero tiene una gran virtud y es que es valenciano. ¿Desde cuándo? Eso lo compensa todo. A ver, a ver. Es que Samantha es valenciana, pero lo lleva en secreto. Es verdad. Por cierto, no hay valenciana que no tenga estas gigantes que no son... Hombres, mujeres y viceversa. Pero... Ay, Samantha. Cómo se nutre de Valencia, ¿eh? Hombres y mujeres, es verdad. ¿Por qué? No, a Gandia Short y... ¿Por qué? No lo sabemos. No sé, debe ser el clima. Es el clima, es el clima. Y el agua. Cuéntanos algo de lo de la pornografía, Samantha. Que no supamos. Está ahí, en el reportaje todo. No, pero algo que no haya salido. ¿Es un trabajo duro? Hombre, para los tíos a mí me parece durísimo, de verdad. ¿En serio? Ponte ahí delante de 15 personas a ver cómo te las apañas. Bueno. A mí me parece... Una chica lo tiene más fácil. Sin bajar el rendimiento, ¿no? Claro, claro. A punta Julio, claro. Es que de aquí de todos Julio es el mismo... O sea, más iba a ser decir que yo hice porno. No, no. Bueno, yo no me habría sorprendido de nada. Yo no pondría la mano en el fuego, Julio. Tú eres un mito en Madrid. Viviente. Viviente. ¿Cómo seguimos? Venga. Venga, vamos. Venga. 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 Bueno, seguimos en el concurso. Samantha Villar contra Álvaro Jiménez. ¿Los marcadores cómo estaban, Julio? Pues tres puntos para Samantha y dos para Álvaro. Vamos a permitir empatar a Álvaro con una pregunta muy fácil. Esta semana la presidenta de la Junta de Andalucía ha anunciado una gran noticia. De hecho, es la razón por la cual respondió riéndose a esta pregunta. La última pregunta ya que me ha llamado mucho la atención, no está firmada, por eso no puedo decirla la autora, es cómo piensa subir la natalidad en Andalucía. Así respondía la presidenta de la Junta de Andalucía. ¿A qué se debe esto? Porque de hecho ella está embarazada, porque le acababan de hacer la misma pregunta justo antes, porque se acordó de un chiste que le habían contado, o porque el periodista era andaluz y tenía mucha gracia. Porque ella estaba embarazada. ¿Está embarazada? Está embarazada. Una pregunta para Samanta. Vamos con la pregunta que no se haría en ningún medio de comunicación español porque tienen al boxeo arrinconado. ¿Quién acaba de ser nombrado boxeador del año en Nicaragua, Samanta? ¿Te doy opciones? Sí, por favor. Tony El Cuco López, Román Chocolatito González, Felipe Puño Loco Vázquez o Esperanza Aguirre, que es nuestra opción de siempre. Y cuya izquierda, un crochet brutal. La dos. Román Chocolatito González. Por haber acertado tienes la opción de la pregunta especial que puntúa doble. ¿La quieres? Sí. Vamos allá. Es la pregunta que te hace una niña de ocho años a la que solo puedes decirle la verdad. Hola, Samanta. Hola. ¿Qué te parece el fichaje de Sonia Castillo como colaboradora de Telecinco? ¡Uy, Samanta! Pasa palabra. Pasa palabra. No puedes pasar palabra. No puedes, tienes que responder. Venga, suelta, suelta. Hombre, vamos a ver, como personaje mediático, ¿es un 10? Venga, venga, venga. Es un 10. No, no, no. Suelta, suelta. Y no os olvidéis de que mi jefe es Basile. Ya está, hasta aquí puedo leer. Pues te la doy como fallida, fallida esta respuesta totalmente. Restamos dos puntos a Samanta. Álvaro, yo no sé si tú eres muy cinéfilo, pero se acerca el Festival de Cannes. Este festival es uno de los más importantes y glamurosos del año. Para esta ocasión se acaba de anunciar que la presidenta del jurado, la presidencia, perdón, del jurado, correrá a cargo de dos famosos hermanos del mundo del cine. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué dos hermanos van a presidir ese jurado en Cannes? ¿Lo sabes? ¿O te doy opciones? Opciones. ¿Los hermanos Farelli? ¿Los hermanos Cohen? ¿Los hermanos Wachowski? ¿O los hermanos Calatrava? Los hermanos... La C. No es los Wachowski. Hay rebote, hay rebote, ¿no? Hay rebote. ¿Ah, para mí? Sí, claro. Los Cohen, los Cohen. Los Cohen, eso sí que son. Los hermanos Cohen. Y ahora que llegamos al momento final, repasamos el marcador, Julio. Bueno, pues el resultado por el momento es que Samanta lleva cinco puntos y Álvaro lleva tres puntos. Cinco contra tres. Podríamos decir que solo queda una pregunta que Samanta habría ganado, pero no podemos decirlo. No podemos decirlo porque... Samanta, te lo tenemos que decir. Todo esto no vale nada. Todos nos lo jugamos a la pregunta final. Venga, vale. Es una pregunta que te deja el invitado de la semana pasada. De hecho, luego tú vas a tener que dejar una pregunta grabada al invitado de la semana que viene, que es Pedro Sánchez, que lo sepas. Por cierto, viene Pedro Sánchez y nos ha costado un montón de semanas y dicen que va a hablar y por encima va a contar cosas. Sí, sí, además después de lo de Zapatero se dice, madre mía. Claro. Cuando él siempre habla, ¿eh? Sí, siempre se moja. Vamos con la pregunta que nos deja el invitado de la semana pasada. ¿Contra qué equipo metió el gol de Dios Maradona? La pregunta la dejó la semana pasada el actor Javier Gutiérrez. ¿El gol de Dios contra qué equipo sería? Álvaro lo sabe, Samanta lo sabe. Quien diga, no me lo digas. ¿Cómo? Quien diga, no me lo digas. Yo creo que fue contra Inglaterra, ¿no? Hay que decir, no me lo digas, pero vale. Muy bien, Álvaro. Ganador del concurso, nuestro estudiante de publicidad, Álvaro Jiménez. Así que, Samanta, ves ahorrando para pagar un billete. Para comer pasteles 21 días. Sí, me he comprometido. Y que lo vea como lo rodamos. Ese no es el premio. Comías pasteles y ganabas. Claro. Si perdías, pagabas un viaje de Álvaro para ver un rodaje. Eso es. Él veía el rodaje de cómo me comía los pasteles durante 21 días. Sí, hombre, pero yo voto por hacer un Conexión Samanta especial pornografía otra vez, que la gente se ha quedado. Y con Sonia Castelo también, por ejemplo. Mira. Esa combinación estrambótica seguro que tiene audiencia. Ahora que es colaboradora de la misma cadena. Entonces, Samanta, te voy a bajar la sintonía y me dejas grabar una pregunta para los concursantes de la semana que viene. Uno de ellos es Pedro Sánchez, el otro es Samón. Así que venga, lo que tú quieras preguntar. Ah, y la tengo que decir ya, no me dais tiempo ni para pensarla. Nada, nada. Nos callamos todos. Adiós. Uh, espérate, esto no me lo podéis hacer. Un momento. Pregunta para Pedro Sánchez, ¿no? No, para... Y un concursante más. Ah, y un concursante más. Al concursante anónimo y Pedro Sánchez. Sí, sí. Vale, y a Pedro Sánchez yo que le preguntaría. Bueno, es una pregunta general de cultura general de lo que tú quieras. ¿Ah, sí? Sí, vale todo. La pregunta es de concurso. Vale. Tu madre ve pasa por... Tiene que tener una respuesta, que se sepa, que se pueda contrastar. Ah, claro, no puede ser una pregunta de... Puedes llamar a tu madre si quieres. No, no, estamos hablando de una pregunta de trivial, de concurso. Vale, 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 vale. Si me lo hubierais avisado, la traía preparada. El gag radiofónico se desmonta, entonces, si te ha avisado. ¿Y todo esto se va a ir emitiendo? Claro. ¡Bú! Espérate, habéis traído cena. Perdón, no sé, está emitiendo. Vale. Venga, va. A ver, Pedro Sánchez, tiene que ser una pregunta de actualidad. Samantha, nunca viene Pedro Sánchez al final. Esto lo decimos a ti, pero no solo. Lo decimos a ti, pero que no. O sea, algún día vendrá, ¿eh? Yo qué sé, no sé, este paso... Venga, ¿qué cantidad de dinero ha decidido inyectar en el mercado Mario Draghi? Es muy rocambolesca, no vale. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuál es la cantidad, la sabes? Creo que es un billón de euros, ¿no? Un billón de euros, hombre. Vale, vale. Un billón europeo, ¿no? Sí, europeo, bien especificado. Creo que sí, porque la prensa habla de billón. Samantha Villar y Álvaro Jiménez Romo. Gracias por venir, abrazos. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.